Para el Pera del Chango, para el Cusé, Anáquel Gabinán, el Ñas y el Cuídez de Carenas, la calle Ignacio Sanagoza. Dedícaselo al curro, mi rey. ¡Cállate! Señoras y señores, un éxito de los juniors. Porque tú sabes dónde, cómo, cuándo y con quién lo escuchaste. Ahora, de Canela seguimos, aquí en Cote llegamos, Canela de Canela. ¡Mira qué churada! ¡Adivina quién llegó! Ya llegó el descontrol, mami. ¡Súbele, papá! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Suéltala! Dedícaselo para la champulina de Puebla, esta noche en los juniors. ¡Súbele, papá! Esto para el ingeniero, Iván, y toda la empresa. ¡A usted! Dedícaselo para la sanidad de sus cuatro princesas. Para el pequeño Dina. Las chicas superpoderosas. Ahí está para Ida y Noemí. Para Cintia. Y ya llegó la maldita NDC. Los negros de Cuauhtlacino. Para el desarrollo en el pata. Y toda la familia. Los hermanos. ¡Súbele, papá! Marcones de Consocia. Y el S.A. Dedícaselo para la Diabla. Que esté cumpliendo años. Mi diablita, felicidades. Del servicio de aquí, del bigote. Un abrazo, mi niña. No, se baila perrón. ¡Dale, bonito! Marranita de Calera. Esos que me acompañan allá al Distrito Federal. ¡Súbele, papá! Ahí está para la hermosa. Chinita de la 90 por 10. ¡Suéltala! Hoy sé para mí está técnico número uno. Su nombre es Marillones. Pídanle sus saludos. ¡Súbele, papá! Baila. Gonza. Baila. Gonza. Baila. Gonza. Baila. Gonza. Dedícaselo a toda la banda de la cuenta. Los chomacos del Callejón. Los reyes del imperio. Y toda la banda de la piedad. Para el Magú. Manuel el Jorge. Para el Doxer, el Serra y el Perro. Perrito, el Moya, el Johnny, el Uvas. ¡Suéltala, papá! Van a montar para las chapulinas activas. Para ese para Gaby, para la buena. Para Jenny, Erika. El Quijote. Todos los bomberos de ese carrerco. ¡Súbele, mi rey! Para el Gaby, debe. El corazón de Gobia. Pasión al barrio. Al ritmo de los barrios. Para mi católico. Para ese mono, el Channy. Para John, el perro. El panda, el tache. Y toda la banda de los cerros. De Cobadonga. La banda de la esquina, verá. ¡Salud! Ay, súbele, papá. Súbele, papá. Súbele, papá. Todas las manos de la covacha. Los chamecos inseparables de Rivera. Para el famoso Micho. Todas las de la banda. Cobacha. Para Quique Poncho. A las ganas de la carcaña. No me vayas a tirar la cabina, hombre. ¡Suéltala! ¡Súbele, papá! ¡Ay, sepa, Nese, Dani, Bombón! ¡El congo! ¡Los hermanos de Palicio! ¡Y los cerritos! ¡Para Nese, Pélez, Mocho y la Vicky! ¡Dale, mi rey! ¡Súbele, papá! Kimberly. La Cumbia. La Cumbia TV. Mis hermanos TV. ¡Salud, papá! DJ Pancha. Y DJ Chana. ¡Para Memo! De la Madero, Karina y el tío. Nadia Carmen. De Aguilar. Primos y hermanos de la Madero. Una troca.